que tal amigos aquí de nuevo en expoli 2022 beyond aquí obm radio tv y tengo el honor de presentarles a ustedes ganador del latin grammy arodis está aquí con nosotros arodis bienvenido gracias vicky que gusto estar acá contigo poder hablar de lo que dios hace y que quiere seguir haciendo un honor estar en tu programa obm radio y tv verdad radio tv que un saludo a toda la audiencia gracias por la puerta abierta nada el honor es de nosotros de tenerte aquí hablan un poquito de ti bueno soy de guatemala tú no tienes la culpa por eso soy de guate tengo 30 años de ministerio nos ha tocado picar piedra literalmente he sido artista independiente y eso se vuelve cuesta arriba pero el señor ha sido fiel como tú dijiste el año pasado el señor le plació darme el latin grammy y a raíz de eso el señor nos saca del anonimato y literalmente nos puso en primera plana en los medios seculares en nuestro país en centroamérica y de alguna manera eso repercute para acá porque por lo menos los pastores guatemaltecos y la comunidad guatemalteca en nuestro país la centroamericana está pendiente de las noticias de allá entonces el señor nos ha abierto puertas de los estacion books ser United canadate me negaron la visa de turista de nuevo pero ahora tenemos 10 días estar viviendo residiendo de forma legal en estados unidos y esa raíz del derecho he recibido el latin grammy o sea que literalmente nos cambió la vida la canción en sí desde antes de eso ya 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 tenía lo suyo ya me vi tú la escuchaste verdad anoche y bueno estoy muy contento dios dios me lo prometió en el 2015 me lo de esa manera me dijo un pastor que dios me daba una llave de oro y yo no tenía la menor idea de qué trataba la llave de oro cuando recibo la nominación que es una medalla de oro y luego el grammy que es de oro el mega el fonógrafo de oro literalmente vicky el señor ha usado esa es una llave que me ha servido para para abrir puertas que antes estaban casi que selladas para mí y aquí estoy hablando contigo wow de verdad que me has tocado con ese testimonio estuve ayer anoche ahí y me has tocado estuvimos para el homenaje de de antonio pastor antonio florido sí sí este fíjate cuáles son las primicias de ahora bueno mira 25 de mayo cuando tenemos hoy 21 en cuatro días viene mi nuevo álbum ya llegó la primavera así como ya me vi fue puntual al inicio de la pandemia ya llegó la primavera es una canción puntual al final de la primavera tuvimos dos años literal de de invierno invierno económico invierno emocional invierno espiritual muchos perdimos seres queridos negocios trabajos pero aquí está la primavera y no hablo de la primavera literal que ya también coincidentemente coincidentemente está entre nosotros hablo de la primavera espiritual viene un nuevo tiempo para la iglesia de dios para los hijos de dios para los que confían en él y la canción empieza con esta frase vístete de fe suelta el temor vístete de fe suelta el temor pinta de esperanza el corazón a la vuelta está tu bendición la respuesta a tu oración la vida es bella suelta las penas abre tus ojos ya llegó la primavera deja tu alma la puerta abierta abre tus ojos ya en donde pueden conseguir tu música en todas las plataformas youtube spotify díazer itunes tídel es un tídel es una una plataforma muy buena es la mejor por cierto así que síguenos ahí solo escribe arodi a r o d de y y ahí estamos y ya sabe recuerde tumbe esas paredes con la alabanza eso es así gracias por estar gracias vicky gracias a todo el equipo que dios los bendiga gracias